Hermanos, hermanas, soy El Agüete, es El Iña. Y andamos reaccionando. Bueno, el día venimos a traerle de vuelta una reacción promocionada. Esta vez es una artista que no hemos escuchado nunca, pero tengo muchas ganas de escuchar, la verdad. Se llama Artic, es un artista muy conocido por hacer proyectos en ruso, pero también se abrió más idiomas y sacó, no sé si un tema o varios, en español. Que bueno, es el que venimos a escuchar hoy, porque si ya hemos escuchado un tema en ruso, bueno. El tema se llama En el Lambo, es un feat con Marvin y Super Sonia. No sé si serán productores o qué onda, o son artistas, no sé. Bueno, como siempre decimos, recuerden en la descripción mantener el link del tema este, por si quieren ir a escucharlo, recuerden que pueden, si les gusta, pueden apoyarlo, vayan a escucharlo, dejarle un me gusta, un comentario, todos ya saben que ayuda muchísimo. Y también para conocer música nueva, hacemos estos videos, estas reacciones, así que ya saben que van a tener el link de la canción, para aquellos que les interese ir a escucharla y apoyarla. Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirlo lo de siempre, acuérdense que si quieren pueden salir a nuestras redes que están por la descripción, ahí estamos en contacto con todos y demás. Y también decirles que si la reacción les gusta, como siempre, pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Arctic en el Lambo, Fit Marvin, Super Sonya, oficial video. Ok, let's go, vamos a darle. Video oficial. ¡Oh! No, hermano, la instrumental. La guitarra, ¿no? ¿Qué tal, hermano, con ese tema? Mirá el video. Sí, el video tiene muy buena pinta. Hay que aclarar que esto no es una artista tan under. He escuchado, como dije antes, más que nada en Rusia, me parece. Pero vamos a ver qué onda, no sé. Muy buen flow, hermano. Ojo, y ahora entre más... Sí, ahora le sube. Uy, ya, se desenfocó la cámara. Muy bueno, suena muy bien el tema. Sí. Suena muy bien. Interesante flow también con el que empezó. Ahora creo que también va a variar un poco la melodía, un poco más alto. Está muy bueno el efecto ese ahí en el... Bueno, es que del video en el que digo. Sí, sí, el video está muy bueno. Dicen el Lambo, bueno, está en un Lambo literalmente. O sea, está bien eso. Qué va. No, boludo, lo que está... ¿Estás en su lado? Sí, sí, sí. Me gusta mucho ver a cómo suena. No, es tremendo el video. Se nota que hay calidad. Sí, sí, sí. Musicalmente, como dijimos, también suena muy bien. También el video, o sea, el video está tremendo. El video, eso, ¿qué? ¿Rusia será, no? Muy buena es así, no tiene el video. Tío, con tu c*** ando. Y tu bachillo ando. Fronteamos con la pinta y pie. Fronteamos porque aquí sí hay. Aquí nadie nos mete el pie. Porque lo sacamos de fly. Muy buena la piba, no sé quién será. Bueno, Super Sonia puede ser. Sí, debe ser. A ver, el beat también suena muy clean, ¿viste? Es como que cada sonido suena muy limpio. Se escucha la perfección también en la instrumentación. Porque se nota que acá, o sea, esto es algo más pro. Sí, sí, sí. Eso de que claro. Hay calidad de producción y demás. No, hermano, ¿qué pedo con este pibe? ¿Estás loco? ¿Cómo entro? Supongo ese Marvin. Supongo, hermano. ¿Qué pedo, boludo? Hermano, no entiendo por qué censura. O sea, de verdad. No, pero bueno, por ahora me están suspendiendo. Los tres artistas me parece que cada uno está aportando algo interesante al tema. Desde su lado, digamos. Muy duro. No, qué flow que tiene este pibe, brudeo. Yo le voy a ser sincero, me está sorprendiendo el tema este para bien. Bueno, en este caso de Marvin, también. A ver, también cambia un poco el flow ahora. Quiero también destacar la instrumental. Me parece muy buena, hermano, con la guitarra esa. Y esta parte, digamos, que es como más melódica, le da algo extra el tema, ¿no? Es muy completo el tema en ese sentido. Tiene todo un poco. Tiene cosas más melódicas. Tiene también partes con mucho más flow. Me parece un tema muy completo. Sinceramente, suena muy bien, además. Y también un tremendo complemento visual. Porque son las escenas también, o sea. Mira, ahí está el cartel. Está duro el ruso. Sí, los tres. Muy buenos esos cortes del beat, también. ¿Cómo le entra? Claro, también los cortes. Claro, ¿no? Que los cortes, digamos, acompañan muy bien también el flow del momento. En cuanto a parte esa, ¿no? En donde están los cortes y cuando vuelve a entrar. Ya también más... Claro, o sea, hace todavía que el tema tenga más flow, digamos. En cuanto a las voces. Me gustó mucho este pibe, la verdad. También, por cierto, la guitarra esa que tiene la guitarra. No lo hemos dicho también, pero bueno, ahí se mantiene. Por ahí no te das cuenta, pero también le está ahí sumando al tema. Y el video tiene muy buenos colores. Es muy colorido el video. Muy llamativo en cuanto a los colores que tiene. Está muy bueno. Está en el Lambo, mira. Bueno, esa fue la reacción. La verdad, me gustó mucho el tema. Me sorprendió, como dije. Muy bueno, o sea, en todo aspecto. Se nota que hay calidad, producción. Y esto ya es top tier. Muy buen video. Muy buen instrumental. Muy buen flow. Muy buenas barras. Me gustaron todos, la verdad. Sí, todos artistas, exactamente. Cada uno por todo lo suyo, digamos. Por eso creo que el tema es bastante completo, ¿no? Al tener tres artistas cada uno portando de su lado sus cosas. Hace que el tema sea muy completo. Además suena muy bien. Y tiene también un buen comentario en cuanto al video. Con escenas muy buenas. Así que, muy completo. Pero bueno, ya saben que si quieren lo pueden ir a escuchar al tema. Tienen el link ahí abajo en la descripción. Y bueno, la verdad, para mí merece la pena. Muy bien suena y demás. Así que bueno, si quieren ir a escucharlo por su cuenta, también lo tienen ahí abajo. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperemos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense. Pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.